Depende de lo que tengamos ahora resultado de la resonancia, con eso vamos a poder ver. Aparte que ha tenido dos partidos muy intensos. O sea, podría dar un descanso. Claro, si encontramos que son las latidas, podría ser. Hay que descansar. Pero eso depende mucho de cómo se encuentra la resonancia, después la manejamos con el cuidado físico, etc. ¿Qué otro jugador? Principalmente Alberto Rodríguez golpeó y después el resto felizmente bien.